Son las 3 de la mañana Si estoy tan solo, no puedo hablar con nadie que se yo Si estoy tan solo, necesito tu amor Si estoy tan solo, necesito tu amor Un sonido muy lejano, llega a mis oídos Es el ruido de un cerrojo, que abre una dulce llama Y que se yo, si estoy tan solo, quizás solo sea un sueño Que se yo, si estoy tan solo, necesito tu amor Son las 3 de la mañana Recuerdos del pelo largo Viejo blues, que eres mi muere pardón Ah, ah, oh... Ah, ah, oh... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... ¡Gracias! 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 ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¡Gracias! ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¡Mujer fatal! Siempre con problemas ¡mujer fatal! Siempre con problemas, mujer fatal Siempre con problemas, mujer fatal Siempre con problemas, mujer fatal Tú eres fatal, mujer fatal Siempre con problemas, mujer fatal Tú eres fatal, mujer fatal Siempre con problemas Hoy cuando desperté me encontré en la mesilla Un número de teléfono en unas cerrellas Siempre cuando sepan me dejan algo A veces solo noches vacías Racunas matan mi cama Y otras me dan amor A veces se lo llevan todo Y otras solo pierden mi tiempo Pero tú ya sabes cómo son las chicas del dragzone Pero tú ya sabes cómo son las chicas del dragzone Ella se apoya a tu otro Invítame a unas copas Ella escribe poesías Ella es una estrella Pero tú ya sabes cómo son las chicas del dragzone Pero tú ya sabes cómo son las chicas del dragzone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se apoya a tu hombro Ya sabes como son las chicas del dragstor Pero tú ya sabes como son las chicas del dragstor ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!